¿Quieres ser youtuber? Les enseñaremos cómo ser youtuber. En el mejor curso de verano les enseñaremos cómo editar, cómo no tenerle miedo a la cámara y muchas cosas más. Si ustedes quieren ir, aquí les va a aparecer abajo el número. Lo mejor de todo es que van a aparecer en nuestro canal de televisión y ustedes mismos van a aparecer en tele. Yo soy Regina, youtuber.